¡Suscríbete al canal! Esta vida todo, mi razón de vivir Y me dejaste solo, solo pensaste en ti Cuando más yo te amaba No me importa sufrir, aún así te esperaba Me cansé de rogarte, para que te decidieras Decidiste tarde, y ya no te quedas De ti no queda nada, nada de nada Ni siquiera una huella, de cuando te amaba Me cansé de rogarte, que volvieras conmigo Pero lo hiciste tarde, y ya no soy el mismo Te creíste que eras la dueña del mundo Y me pusiste a prueba, pisoteando mi orgullo Te creíste reina en mi corazón Y ahora nada queda, de aquí el amor En ti no queda nada, nada, nada Ni siquiera una huella, dejaste en mi alma Una marca en el cuello, primo ¡El rey es! ¡El rey es! ¡Uy, uy, uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, zapatillas de bonito, ya! Quiero regalitos, quiero regalitos, güey ¡Y qué regalos! ¡No, no, no, no! ¡Ah, ja, ja! ¡Eh, ya, ja! ¡Audiéndole el mundo! ¡Eh, ya, ja! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué tal mis amigos del Rancho Pal Norte? El día de hoy nos encontramos en el 39 aniversario del conjunto Aguazur, chiquitita. Así es que están de mantel largo los amigos de Aguazur y qué besitazo, la verdad se la rifaron con grandes agrupaciones, los norteños de Ojinaga, Paco Barrón, también vinieron a Luisito Norte. Sí, invitados. Sí, invitados, exactamente, así que estuvo de lujo, la verdad se la rifaron. Y vamos a ir también como que adentrarnos un poquito con la gente a ver qué les pareció, a qué vinieron a ver y pues si van a regresar el próximo año. Si naciste en mi vida para que yo me amara, me amaré hasta la muerte aunque me condenaran. ¡Vamos de casa de Dice! ¿A quién vino a ver? Aguazur. Soy de Guerrero y vine a ver al Aguazur. ¿A quién vinieron a ver? A Aguazur. ¿A quién vino a ver, amigo? Paco Arroba. ¿Quién más al Aguazur? Aguazur. ¿Tú a quién viniste a ver? ¿A quién es el aniversario de Aguazur? Aguazur. ¿Hola? Chihuahua. Aguazur. Se me enchina hasta el cuerpo, nada más de pensarlo. Sin tus besos, mi cielo, no podía soportarlo. Chaito, ranchero, mar. Y que se oiga. Año con año regresamos para ver que tanto ha avanzado la trayectoria de Aguazur. De las versiones de Aguazur, ¿cuál es su preferida? Diccionario. Diccionario, ¿por qué le dicen? Porque fue el éxito que los catapultó a Alabama. Bueno, ¿y qué edad les deseas a los chavos en este 39 aniversario? Que sigan con más éxito y que sigan adelante. Ah, no, pues fue un baile muy exceso, muy lleno de diversión, completo. Gracias por venir, por ser fieles con la agrupación y con las agrupaciones que hemos traído siempre para ustedes. Muchas gracias. Les agradece de corazón a los amigos y se le va a dar Mario González. Jesús, mi cielo, no podría soportarlo. ¡Vale! Esta canción está bueno día. Es nuestro tema más reciente por ahí de la producción Sin Límites. Estábamos todavía promocionando ya trabajando. Gracias. 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 Gracias.